Ayer se llevó a cabo una gala. Así es, en la Usina del Arte subió los Martín Fierro de cine, bueno, de serie, de plataformas digitales. Todo en una premiación que el de oro se lo llevó Guillermo Franchella. Sí, merecidísimo. Sí, la verdad que no iba a haber otra opción. Perdón, eh. Con el encargado, con la película Granizo. Tremendo. ¿Quién no la miró? ¿Quién no se rió? Por favor. Y bueno, la mejor actriz, Natalia Oreiro. Sí, también. Y hubo muchísimos vestidos, hubo muchísimos looks. La verdad que... Hubo muchísimos invitados. Algunas polémicas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y otras no. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, y para eso, ¿a quién tenemos? Tenemos acá nuestro living a la diseñadora de alta costura, además, Patricia Profumo. Bienvenida, Pato. Gracias. Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar acá con ustedes compartiendo la gala de los Martín Fierro de cine. Y como decían ustedes, coincido, creo que, bueno, Franchella, el oro, ¿qué podemos decir, no? Un genio total. Y bueno, Nati también. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un montón de imágenes, porque claro, vos diseñadora y eso, acá viniste a poner el ojo en todo lo que es estos vestidos, que fueron distintos a los Martín Fierro, viste, de tele o... No, tienen otra, te digo, tienen otra... Es otra onda, por decirlo de alguna manera. Lo que sí, pocos diseñadores nacionales. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Que tanto tenemos que apuntar por ahí a consumir lo nuestro y tanto hablaron en toda la noche de que apuesten al cine argentino, que sigan apostando a las plataformas argentinas, etcétera, etcétera. Pero de su parte, ¿apuestan o no a los diseñadores argentinos? Porque todos, Uruguayo, Milán, me lo traje de acá, me lo traje de allá. ¿Y el diseñador argentino? Claro. Bueno, eso es algo que siempre, por lo menos, yo puedo compartir cada vez que voy a un living o hago una columna de moda. Y la verdad que es algo que siempre destaco. Tratemos de ser argentinos de sangre, ¿no? Juros, así como en el fútbol, que nos representan. Bueno, empecemos por nosotros mismos. Sí. Sin criticar, por supuesto, está bárbaro cada uno en las elecciones, pero... Apoyémonos entre todos. Claro, en algo que es nacional, que es popular, que es de tu metí en esto de cine. Además, a la hora de mostrar, mostremos lo argentino, mostremos el dulce de leche, mostremos las prendas de un diseñador. Y eso creo que nos representa y nos hace más fuertes y unidos a la hora de representarnos como país, ¿no? La verdad que sí. Pato, comenzamos a ver, tenemos imágenes ahí. A ver, a ver. Ahí veníamos un poco. Bueno, Natalia Breiro, ¿no? Bueno, Natalia Breiro me parece que está bárbara, la verdad que divino. Me encantó mucho el color y el vestido, ¿no? Que es esto de estar cubierto, velado, con un estilo muy definido, que es muy usual en ella, ¿viste? A veces está más Moline Rouge, en esta ocasión como más Savage, muy vintage si se quiere, pero con unos altísimos cuidados de entremaquillaje, bien cuidado el tema de la flor. Por ahí en otra personalidad a lo mejor decís, uy, tanta flor en la... ¿No hay muchas flores? Sí, pero por ahí sí se ponía una sola dama, es español, en cambio así está, es fallonista. Realmente es una actriz fallonista. Algo para... Mucho la combinación de los géneros. Algo para destacar, dijo que no tenía perfume en ella, que las flores si perfumaban su look, ¿no? ¿Ahora sí comprobable? No sé, es un estilo, a mí me gustó, la verdad que me pareció como diferente y a veces en esto diferente, si no tenés esta impronta de estilismo, podés pifiarle feo. Sin cartera, sin accesorio. Sin accesorio, sí, seguramente a lo mejor también para la foto, a veces es inconveniente. Siempre el pato está muy bien, ¿eh? Sí. Todos, las galas, eventos... Sí, creo que se ocupa, se prepara, me parece que eso es muy importante para una figura, ¿no? Para ser destacado de una figura que es, me imagino yo, a lo que van. Yo trato también, así como te digo, bueno, más de ir a Argentina siempre, trato también de proliferar la idea de, si tenemos una red carpet, apuntemos a ocuparnos. No quiere decir que tengas que irte exaltado o mal vestido o, no sé, o disfrazado. Pero creo que sí hay que dedicarle un poquitito a la estética justamente para valorar, primero la puesta en escena, que es una red carpet, y valorar también el evento. Y segundo, la de vos. Sí, no quedas como uno más. Claro, exactamente, exacto. Vamos al ganador del oro, mirá, Guillermo Franchella, ahí, sin corbata. ¿Viste? Tan cuy negro. Bueno, mirá, es una consigna, incluso fue de gala, o sea, tiene desde el zapato hasta el traje, que creo que es un smoking por el tipo de corte. Me parece que está súper cuidado, me hubiese gustado por ahí un botoncito más abrochado, le hubiese favorecido en cuanto a, ¿cómo decirte? A la prolijidad del outfit, pero no podemos decir nada, la verdad que impecable y siempre está impecable, siempre, siempre. Para una gala queda mejor, ¿el monito o la corbata? O sea, las dos cosas, no, no, por ahí a veces la gala uno dice, bueno, moño mejor, pero una corbata fina también queda muy bien. Y si se estila un poquito más el fallonismo de, por ahí, hacer un touch más en los pantalones, un poquito más ancho y demás, que no creo que sea el caso de Guillermo, pero por ahí en otro sí lo podemos ver, o sea, salir de lo clásico dentro de lo clásico. Está bueno eso también. Sí, a mí me llamó mucho la atención, después no sé si lo tenemos, Norman Brisky, que tiene un traje muy clarito, de lino, así. Pocos trajes coloridos. Sí. Pero más a lo clásico. Claro, porque al hacer gala y por ahí más de cine y demás, a lo mejor tienden un poco más de tender a lo clásico, ¿no? Después vemos por ahí otras galas, como Met, qué sé yo, o acá en el país, que a lo mejor en la moda, los Martín Fierro de la Moda, ya da un poquitito más de apertura y se animan. Y se viene el 6 de diciembre, Martín Fierro de la Moda. Ahí vamos a estar, ¿no? Ahí vamos a estar. ¿Me llamás, por favor? Después festejamos mi cumpleaños, que es el 7. Listo. Hoy. Vamos a ver. Obvio. Alta fiesta. Vos también vení, Lucho. Listo. Bueno, vamos a una de las conductoras, Mariana Fabiani, que ahí la estamos viendo. Para mí reinísima. Sí. La verdad que impecable, como nos tiene acostumbrado también. Esa se ocupa. Se ocupa. Se ocupa de su look, de su maquillaje, de su peinado. Muy Ivana Trump está. Pero ya viene con esta onda, ¿no? Y a veces la vemos más vintage, pero siempre perfecta. En este caso no. Es bien hot couture, bien alta costura. Me encanta el tema de las mangas, de las transparencias. Son como volados. Sí, es como una especie de manga volado, que la verdad que es lo que hace la distinción en cuanto a la hostia. Porque después es un vestido tubular, bordado, con una transparencia. Pero las mangas, en este caso, hacen la diferencia. Gabriel Lash. Divino, Gaby, que podemos decir, un genio total. Que ya también la viste, creo que hace varias galas. Sí, sí, exacto. Y hablando de galas, qué linda gala también que se llevó a cabo, ¿no? Este... La escenografía que armaron, la escalera. Hermoso. La escalera, todo. Creo que mucho mejor que la del Martín Fierro, esa Blue Carpet. Ah, la anterior. Sí, la anterior. Sí, la verdad que sí, que me parece que la apuesta hace también a que se tengan ganas de armar, de que, viste, cuando uno arma con excelencia ya te exige un poco más. Y yo creo que eso hace a todo el evento y bueno, por eso estamos hablando de esto. Qué bien la escenografía, excelente. Sí, vamos ahora al conductor, ¿eh? Uno de los fachas que tenemos acá. A ver, Vicuño, chileno. Benjamín, ahí está. Bueno, Vicuño también, la verdad que siempre adopta una línea más slim, clásica, que es esto, entallado, el pantalón tampoco muy ancho. A lo clásico, ¿no? Un pañuelito azul tiene. Sí, un pañuelito azul, igual creo que el moñito también. Sí, un azul muy oscuro, rasado. Ah, sí, algo se le ve ahí. Sí, pero impecable, impecable siempre en su outfit, la verdad que impecable, no podemos decir nunca nada de Benjamín, jamás. Me parece correctísimo y también apostando a lo clásico, ¿no? O sea, difícil que vayas así vestido a una gala o a una fiesta y estés mal. Así que bien por ese lado, pero... El pelo, por ahí le agarró el viento de costado. Hizo mucho calor, eso el chico. Claro. Hizo justo así en la foto y quedó. Me voy a hacer el... y quedó. No, igual siempre muy, muy fachero, él se ocupa también. Yo cuando los veo así, tan bien vestidos, digo, ya los vuelo, los vuelo a rico, ¿viste? Que huelen bien. Sí, el perfume, me imagino. Hay que ver. Estás con el perfume. Sí, sí, hay que ver con el perfume. ¿Crees que me vaya a poner perfume? Pato, vos tenés puesto perfume. Yo sí, te juro que sí. No, yo tengo perfume. Acá están todos perfumados, chicos, porque hay alguien que me parece que no, porque Mati tiene un serio problema. Y en el corte va a testearlos a todos. Bueno, a mí me gustó mucho ella también. No sé, perdón que me meta, pero me gusta. Me parece que es una muy buena apuesta y esto es lo que llamamos un alto pret-aporte. Bien. Para aprender un poquitito qué es y esto de qué podemos ir vestidos así de tarde, de mañana, a una gala. Es un básico, clásico, un pantalón ancho, una blusita ajustadita, una remerita y un saco que cae muy bien por el tipo de género, ¿no? Me parece brutal el color y ella siempre suele estar también como de este estilo, ¿no? Hace rato ya dejó un poco los vestidos para ir a veces a las galas y demás. Y esta es una apuesta que, según la hora, está perfecta. Sí, porque puede ser tranquilamente para un cóctel también. Pero sin duda. O de mañana, si tenés un evento importante, que no, viste, mañana de vestido, que se llama. Bueno, perfecto. Me parece que le pegó, pero brutal. Sin ser... Sobrecito y, perdón, anteojos. Gafas, sí. Gafas. Y bueno, viste, no se ve mucho y bueno... Yo lo que vi mucho es el total white, viste, porque estuvo... Bueno, no sé si después la tenemos a la señora Mirta Legrán. También. Seguramente por ahí, sí. A Kimia Cardi también. Hubo mucho blanco y la señora Nancy Gutiérrez. Y mucho verde. Mucho verde también, que es color de tendencia, un verde malva, verde pistacho. Viene muchísimo eso. Y los colores claros nunca fallan. Más para esta época, el verano. Y a mí también me gusta para el invierno los colores claros. Me parece que dan como más frescura. O rompen este tema de, viste, el negro o el oscuro, que uno se siente como más seguro. Sí. Pasamos al presidente de Aptra, el señor Luis Ventura. Ahí lo tenemos. Yo, Luisito, con la camisa afuera. ¿Qué pasó, Luis? Luis, por favor. ¿Qué pasó? Se sentó y después lo pusieron en la foto, no se acomodó. Hacía calor ayer, viste, entonces se empezó a desprender todo. Luis tiene una ventaja que siempre lo loquea muy bien. Él tiene una personalidad muy fuerte. A veces pinta un rosa fuerte. En esta ocasión, no, fue clásico. Está clásico. Y bueno, también apostando a la no corbata o al no moño, ¿no? Sí. Que está bien. Me parece que dentro del saco smoking o traje, bien. Muy bien los zapatos, acharolados, que creo que para esta línea de gala clásica quedan muy bien. ¿La camisa se le ha salido a propósito o se le habrá salido? Yo creo que se le salió. Ah, bueno. Yo creo que se le salió. Lo que él usa siempre y que se destaca son los gemelos. Los gemelos, sí. Siempre los cambia todo. Sí, porque bueno, usa también a veces la camisa un poquito más larga o justamente para mostrar los gemelos. Y me parece que está, es un detalle de, digamos, de personalidad. Un sello que te identifique y creo que está bueno eso. Muy bueno. Recién la nombramos y dijimos que es una carita. Es un vestido de la previa, con tu ángel de Brito. Bueno, es un vestido que me encantó. Me pareció como muy griego. Tiene toda la parte de atrás que es como una capa, ¿no? Como una sobrefalda, si se quiere, porque es bien escotado y demás. Con mucho vuelo. Toda la parte de adelante es drapeada al cuerpo. Mirá, ahí la tenemos de delante. Ahí está, mirá. Bien, creo. Muy, muy lindo diseño con esos brazaletes que encierran o culminan todo un outfit. Sí, increíble. Esta parte del escote, jugado. La manga, claro, sí, hermosa. La verdad que muy lindo diseño. Difícil para que les quede bien a muchas porque tenés que, a ver, este tipo de cortes para aprender un poquitito. Así, doy un tip. Este tipo de cortes y drapeados te pueden hacer algo que a las mujeres no nos gusta, que por ahí la cadena más ancha. Bueno, ella no es muy, muy alta. Sin embargo, su línea slim hace que vos la veas así y digas, qué bien que le queda. Bueno, pero es por eso, ¿no? Después es impecable. Uña, zapato y pie. Todo en un color. Todo perfecto. La pulsera, ¿no? O un brazalete. Un brazalete. Completan el outfit igual que los anillos y demás en esta línea medio griego. Media diosa que junto con el maquillaje y el peinado, la verdad que impecable. Impecable. Divina. Y nada de destacar. Y ahora sí, vamos a una de las divas argentinas. Pero polémica, diría yo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque no se repite ropa, señora. Ah, sí, 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 sí. Si ya lo usó para su programa, ¿cómo se lo va a poner en una alfombra roja? Sí, no, no puede. Es cierto. Bueno, pero viste que está esta onda de la moda circular. Sí, de volver a usar las cosas. Y por otro lado, bueno, yo opino igual que Cati. Pero te has seguido. No hay que repetir nada. No. Y más una diva. Menos si sos una diva. Por supuesto. Por supuesto, como dice ella. Por supuesto que no, señora Susana. A ver, di bueno. Mi amor. Mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué flanquita? ¿Qué flanquita? No, qué flanquita. No, qué flanquita. Pero vamos a destacar el outfit que la verdad es impecable. Le queda divino. Es un mono también con capa. Súper austero en cuanto a brillo, en cuanto a... Es solo corte, túnica y me parece que le recontrafavorece. El color no puede más. Corta con un clutch bastante grande. Igual yo hubiese... ¿Rojo? ¿Va bien? Me gusta. Bien. Me gusta, me gusta. Queda como navideño, ¿viste? Sí, sí. Pero me gusta... A ver, le podríamos haber puesto un clutch que corte, ¿no? No sé, en azul o en violeta o en púrpura o en fucsia o colorado. Me gusta. Me parece que le da ese toquecito que no tiene el outfit, ¿no? Así que es uno y dos sin tres. Vólvetelo a poner. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora... La perdonamos, la queremos ver de nuevo. Claro. Bueno, ahora vamos a otra pareja. El espectáculo Caponi ahí está y Antonoplus. Mirá que... Ay, no, no quiero decir nada. Decilo vos, Pato. No. Las apacen. Lo primero que miré. Sí, bueno. Vamos a hablar de ella primero, por favor. Sí, sí, porfis. Y después dejamos el remate. ¡Ay, no! Como que la mirada se me fue ahí. Sí, es que va. Decís, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno, a ver. Mónica, increíble. Volvemos al estilo de el alto pret-a-porter o, en este caso, pret-a-porter impecable. Impecable ese corte que le queda perfecto, correctísimo los zapatos que son espectaculares. El clutch, bueno, el bolsito, tengo ahí mi diferencia, es lo único que lo hubiese sacado. Pero me hubiese gustado más chiquito. O el negro, que tiene un topsito. Me gusta. La verdad, un 10 puntos para ella. Maquillaje, peinado, impecable. Me encantó. El peinado también, ¿no? El corte, ¿no? El corte. Aparte, todo un look blanco lo cortó con negro. Sí, 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 me gustó muchísimo y, bueno, la verdad que lo podría haber cortado con cualquier otro color también, porque queda tan bien el outfit que me parece perfecto. ¿Qué pasa con la moda masculina? ¿Qué está pasando con la moda masculina? ¿Qué nos pasa? ¿Empezamos de arriba hacia abajo? ¿Qué es justo, señor? Para que el remate sea más fuerte, mira. Sí, o que duela menos. Sí. Vamos bien, vamos bien. La camisa, el cuello mau, perfecta. En este caso, abrochada, menos mal. Sí. Bueno, el slim del traje, perfecto, correctísimo, y llegamos a los pies. No encontré los zapatos. No encontré los zapatos tan sucios. A ver, la idea es que se estila mucho esta onda de, bueno, me pongo unas zapatillas, rompo el esquema, está bien, pero yo voy a morir diciendo que con este tipo de galas, no sé, no me da, no me da. Y más acompañándola a ella, que claramente en la foto nos duele la vista. Ahí está, sí, bueno, hay que ver, ¿eh? Sí, a ver, ¿ahora duele más o duele menos el que viene? Ay, Dios mío. A ver, Peretti, tenemos a Peretti, uno de los grandes actores también, ¿no? Mirá. Sí. Pero bueno, ¿qué pasó también? Bueno, empezamos por ella, que vamos a seguir... Sí, fueron a dos fiestas distintas. Está bueno lo que dijiste, sí. Ella de cóctel, claramente es un cóctel, pero muy bien, muy correcto. La verdad que el vestido es impecable, el color, la combinación de las sandalias, su clutch, su maquillaje, su peinado, impecable. Como de cóctel, ¿podemos ir a una gala así? Sí. La verdad que está perfecta. Diego, qué sé yo. Diego, hubiese salvado un poco si hubiese cerrado el saco, lo mejor. Estimulábamos menos. Bueno, esa es la onda a veces que se adopta, no sé si se usa. Se adopta como para descontracturar. Está como más casual, por supuesto, claramente no para ir a una gala. Y bueno, por ahí hubiese salvado una camisa totalmente, una remera totalmente como está, pero lisa, blanca, negra. Sí, muchos estuvieron así también. Claro, lo que ahí desfavoreció fue el dibujo de la remera. Claro, sí, que podía haber sido peor. Y los zapatos que son, por supuesto, claramente no de gala, son de tarde, de mañana, de cualquiera, pero no de noche. Ahí está. Que como está vestido, está bien, no para la gala, pero bueno, o sea, los zapatos con esa remera va bien, no es que está mal vestido. Pero combinado, si para una gala nos queda como que le tachamos la doble. Ahí está. Y bueno, otro, otro también, este, look, que no entendí la tela de Carla Peterson. Me parece una escalera. Exacto. Es un plisado, es un plisado que esta tela tenés que tener un cuidado, porque ya es el proceso del género que cuando vos te lo pones, en este caso, abre la tablita. Y esa tablita cuando abre, bueno, puede hacer una forma que no te guste. Como un acordeón. Claro, exactamente, como un acordeón. A mí, debo decir que así, parada, adivina, me gustó, porque es una alternativa o una propuesta en cuanto a género y corte que austero completamente, pero queda bien, está bien vestida, o sea, tiene un buen outfit, me gustó mucho con las sandalias, con su clutch, está correcta. Ahora, digo. El color de pelo. ¿Pato, te lo llegan a pisar a la cola? No, no, sí. Se estira. Se estira. Hacés una otra canción. Terminaste y empieza a sonar. Tal cual. Vamos a otro de los actores, grandes actores, Luis Brandoni, ahí estábamos viendo. Divino. Gracias a Borges, divina. Divino, divino Luis, que lo amo. Cada película que hace, más lo quiero. Nada, inimputable, y la verdad que inimputable también en su outfit, porque siempre va correcto. Él muere, nace y muere con lo clásico, y me parece que está perfecto. Graciela Borges, muy estilo vintage, como ya también nos tiene acostumbrada. Creo que tiene ya adoptado un look de diva, que me gusta, me parece que ya, como decíamos antes, está adoptado, y tiene como la licencia, ¿no? Entonces, voy con gafas, no quiero... Es muy su estilo. Es muy su estilo. Es muy suelo cruzar, bueno, Mar del Plata, en un restaurante del sobrino. Sí. Y siempre está impecable igual. Sí, siempre, 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 siempre. Es su marca, ¿viste? Sí. Que no pasa desapercibida. Exacto. Vamos al otro, mirá. El otro se viene de Cecilia Roth. Negro. Sí, negro. Es un vestido, la verdad que clásico, no podemos decir otra cosa. Creo que es de Ramírez. Es un clásico vestido que no nos dice mucho, pero luego, a su vez, también nos dice elegancia, ¿no? Que creo que está, es un 10 puntos a la hora de no equivocarse para adoptar estas red carpets. En cuanto a los accesorios, también excesivos, pero quedan bien. Acordate que está, estamos combinando con brazaletes, o sea, con metal solamente, y me parece que los accesorios son metálicos, son los que hacen la diferencia. El resto, el vestido es un clásico con manga, con un arrastre y nada más. ¿Los accesorios, Diego, están así? Sí, porque es una consigna. Es como que vos decís, bueno, me pongo un net, que es un vestido que yo. El vestido no tiene info. No, no tiene información. Ok. Nada, salvo el género, el corte, bueno, listo, que creo que tiene bolsillos. Sí. Pero nada más. Entonces ahí lo cortás o con un color o con algo metálico que va a la vista ahí. El resto es net. Y el último, así no te estamos exprimiendo. Ah, no, me encanta, me encanta. Ahí está, Leo Balaglia. ¿No se puso soquetitos? No, ahora es bocacín. Pero está bien, a mí, Leo, me encanta, me encanta, acá tenemos el claro ejemplo de cómo con un traje, además, con una remera básica podés estar bien vestido, una remera básica que no me corte la información. El mocacín está perfecto, también ha charolado, 100 puntos, y bueno, él es un genio. Nunca, nunca, nunca va no clásico, con lo cual le favorece un montón, y bueno, y el puntaje también, ¿no? Un día es para él. Excelente, excelente, y esas canas que también le quedan bien, ¿no? Sí. Pasan los años. Como el vino, dicen. Tal cual, ¿viste? Va mejor. Y bien estuviste vos, excelente. Un día es para Patricio. Hermoso tenerte, de verdad. Un placer, chicos, un placer. Y bueno, obviamente, esta columnita la vamos a compartir en arroba patricia.profumo, en mis redes sociales, en Instagram, con todos ustedes. Muchísimas gracias, Pat. Por último, le pedimos permiso al director y a nuestro productor. ¿Que dé fila, Patricia? Claro, por favor. Porque está hermosa vestida, la verdad. Muchas gracias. Así en la mañanita vengo, levanto. Ahí está. Le corremos esto. Obviamente, esto puede ser para los red carpet. Sí. Qué linda que estás. Este es un vestidito corto de cóctel en broderí. Todos los vuelos. Todos los vuelos. Holgadito, anchito, puede ser un poquito más ajustado también. Ahí lo vemos. Bien fresco para ahora, ¿no? Sí, el calor que hace afuera. Tal cual, con manguitas, por supuesto, nunca para enero, pero sí para ahora. Ahí están manguitas, no vuelos. Sí, exacto, manguitas con vuelos que es todo bien. Ah, bien. Pero la idea es brodería. Y mirate lo impecable que yo siempre miro, uñas, uñas de pie con una de manos, impecables, zapatitos, abujas. Canalitas. Y bueno, por supuesto, este también lo pueden encontrar en mi atelier. Ahí está, muy bien. Se lo voy a ir a buscar. Gracias, Patric. Un placer. Un placer tenerte. Gracias, eh. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.